Habíamos anticipado el tema, la preocupación que están teniendo sobre todo los vecinos de la zona norte por lo que está sucediendo con los autos y los inhibidores que están utilizando los delincuentes. Vos creés que cerraste el auto, pero ellos te inhiben la señal, entran y te roban las pertenencias, ¿no? ¿Dónde está pasando esto? Así es, es un tema que venimos marcando hace tiempo, porque no solo está en crecimiento en zona norte, sino que está en crecimiento tanto en la capital federal como en el conurbano y en varios puntos del país. Es esta modalidad de robo silencioso, donde vos te bajás del auto, lo cerrás con la llave de cierre centralizado, caminaste un par de cuadras pensando que lo cerraste y cuando volvés encontrás que ninguna de tus pertenencias que habías dejado adentro están. Eso ocurre porque los delincuentes a una distancia prudencial, digamos, activan un dispositivo que tiene forma de un handy y lo que hacen es justamente bloquear la señal para que de tu llave no llegue al auto. Entonces vos te fuiste creyendo que está cerrado, pero en realidad el auto quedó abierto. Y así, con tranquilidad, después se acercan, lo abren sin levantar sospechas, porque no hacen ruido, no fuerzan la cerradura, no rompen los vidrios ni nada, y tienen acceso a todo lo que hayas dejado adentro, incluso pueden hacer una especie de puente para llevarse la unidad. Iván, dos consultas. Por un lado, ¿el seguro te cubre si te roban las cosas del interior del vehículo en líneas generales por una situación como estas? Y por el otro lado, ¿cuáles son los recaudos que hay que tomar para evitar justamente sufrir este tipo de hurtos? Con el seguro es una línea bastante fina, porque cada seguro incluye dentro de su póliza distintos elementos. Cada compañía tendrá sus paquetes de seguridad acorde a lo que sus clientes le demandan. Hay aseguradoras que sí, como hay aseguradoras que no, eso depende mucho de qué contrates vos al momento de sacar tu seguro. Obviamente, si tenés la cobertura mínima, no, la cobertura mínima necesaria para circular, esa no te lo va a cubrir, pero a medida que vayas avanzando en los paquetes, seguramente alguno vas a encontrar que ante modalidades de robo. El tema es como acá no hay violencia, no hay forcejero de cerraduras ni nada, es muy difícil de probar ante una aseguradora que efectivamente te lo robaron y no es que lo perdiste o se te puso en otro lado. Entonces ahí hay que tener, bueno en este caso hay una chica que le pasó esto en zona norte justamente, donde fue a la facultad, al colegio y cuando volvió no tenía nada adentro, las cámaras de seguridad captaron la situación, entonces en ese caso sí tenés algún elemento probatorio, pero si no es bastante difícil. Por otro lado, los consejos, fundamental no dejar cosas adentro, porque esta modalidad justamente no busca llevarse tanto el vehículo, sino llevarse las cosas que hay adentro, que va desde que deje billetera, campera, bolso, mochila, etc. Hasta incluso casos que han dejado las llaves de sus casas y al cruzar datos con las licencias de conducir, con los documentos de identidad, pudieron ver dónde vivía esa persona y con la llave entraron y la robaron en la vivienda. Así que tampoco llaves. Sí, pequeño detalle. O sea, no hay que dejar, básicamente no hay que dejar nada en el auto, a lo sumo dejarlo en el baúl o en un lugar no visible, Iván, ¿no? Exacto, que es un poco también lo que decíamos la semana pasada, esos elementos que hacen que tu auto sea un poco más atractivo para los delincuentes, justamente dejar cosas visibles. Si quieres dejarlo en la campera, quizás abajo del asiento es un poco más seguro y no llama tanto la atención como dejarla tirada arriba del asiento o enganchada al respaldo. Así que te conviene guardar todo en el baúl siempre. O si te toca un día de calor y vos andás de polera, dejar la polera ahí que es muy llamativa, viste, y está de moda, decís no, no la dejo al alcance de la vista la polera, la escondo porque si no me van a romper el auto para afarnarme la polera verde, por ejemplo. Claro, verde es un color bastante interesante. De polera, claro, exactamente, Iván. Muchísimas gracias. Déjame sumar una cosa más, que tenemos que tratar de tener cuando nos bajamos del auto, este doble chequeo, además de apretar el botón y verificar que efectivamente se cerró. Por lo general los autos tienen una alerta sonora o visual, se prenden las luces o hace un ruidito como para que sepas que está cerrado. Acercarte igualmente y tratar de abrirlo, darle así a la manija como para efectivamente chequear que haya quedado cerrado y con eso nos aseguramos que el inhibidor no se activó y que el auto quedó cerradito. Gracias, Iván, que tengas un buen fin de semana. Nos reencontramos la semana de hoy. Igualmente para todos. Beso enorme, beso enorme. Bueno, después de la pausa quédense y vamos a estar hablando con...